un antioqueño le apostó a crear una campaña de donación de libros que ayudará a niños y adultos a acercarse a la lectura y transformar su vida a partir de las letras. Leer es resistir, leer es poder tener la capacidad de soñar, de desarrollar tu imaginación, de ser cada vez más creativos, de construir un criterio propio. Estos ideales hicieron que Julián Maya creara hace cuatro años la campaña de donación de libros Yo Leo Yo Dono, iniciativa que ha recolectado 5.000 libros entre nuevos y usados y que ha beneficiado a la Biblioteca de la Fundación San Vicente, a la Red de Bibliotecas Populares y Comunitarias de Antioquia y a las escuelas rurales del municipio de Jardín. Este año el antioqueño quiere llevar sonrisas por medio de la literatura a centros penitenciarios. Yo Leo Yo Dono 4 se llama Libros Libres y va específicamente a adoptar, a llevarle los libros a todos los centros penitenciarios del Valle de Aburrá. Esta campaña pretende recolectar libros nuevos y usados en buen estado, que no sean piratas y que abarquen tanto literatura como temas académicos. Todas las personas que en sus casas tengan los libros guardados, empolvándose, los pueden desempolvar, volverlos a empacar y enviármelos a mi casa, que es el centro de distribución, recolección, operaciones de todas las campañas. Y la otra estrategia de donación es de libros nuevos. La dirección donde pueden enviar todos los libros usados que quieran hacer llegar a la campaña es en Villanueva de la Yurá, en Envigado de las Flores. Esta campaña se extenderá hasta el 15 de noviembre. Para mayor información puede visitar la red social oficial de Yo Leo Yo Dono.